Dijitos lindos, ya. A ver, la clase se llama circunferencia, ¿ok? Ahora, aquí ustedes ya han pegado, van a descubrir lo que dice aquí. Escuchen, por favor. Miren, está diciendo, dala la siguiente circunferencia cuyo centro es O, o sea, está el centrito. ¿Está bien? Sí. Calcula el diámetro, escúchame. Diámetro, muy bien. La pregunta me hizo su compañera. ¿Es diámetro? Diámetro es la distancia desde aquí hasta el otro lado. Esa distancia es diámetro. Muy bien, tú descubriste que vale 14. O sea, esta distancia vale... 14. Ya, a ver, ¿y por qué valdrá 14? 14. Correcto, tú sí sabes. Ya. A ver, a ver, ¿cómo que ha chichado? A ver, atiendan, amigo, ha chichado. Mira, mira, te explico. Si acá al centro está la O, esto de aquí dice vale 7 y esto vale 7. Entonces aquí colocamos D de diámetro. Será la suma de 7 más 7 y lo que acaba de hablar su compañero, eso vale 14. Compañera. Ya, listo. Así de fácil. Compañen, por favor. Miren, queridos niños, ahora vamos a aplicar la fórmula. La fórmula. A ver, profesor, ¿cómo es la fórmula? Escúchame. ¿Te acuerdas que habíamos pintado aquí? A ver, a ver, voy a hacer para pintar aquí. Ahí, ya. ¿Te acuerdas que hemos pintado aquí al centro? Sí. Ya. Según la fórmula. Pero en este caso, ¿cuánto vale lo que estoy pintando? Seventa y cinco. Tú sí sabes, ya. Entonces, como eso vale setenta y cinco, lo voy a escribir aquí. Setenta y cinco. A ver, a ver. Setenta y cinco. Ahora, por la fórmula, si tú miras, abres tu ojito lindo y miras, por la fórmula, esto que estoy pintando, ¿es igual o no? Claro, por la fórmula. Entonces, escribo aquí. Setenta y cinco va a ser igual a. A. Ya. ¿Qué nos pide a YAR? Fíjate lo que dice aquí. Y ya lo hemos encontrado. Entonces, A vale setenta y cinco. Ya está. Esa es la respuesta. Esa es alfa, hijito. Muy bien. Esa es la respuesta. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es un ángulo central. Cuando es central, es igual. Así de fácil. Cuando es central, es igual. Ah, me va a salir cantando. Muy bien. Ok. Listo. Ya, hijito. Mira. Mira, 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 mira. Voy a pintarlo. Un favorcito. Deja de hablar, por favor. Voy a pintar. Aquí al centro. Ya. Lo que acabo de pintar, ¿cuánto vale? Ya. Lo voy a escribir. Escucha, por favor, para que no te equivoques. Lo voy a escribir. Lo del centro treinta y seis que acabo de pintar. Va a ser. Escucha, escucha. 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 Va a ser igual, dividido entre dos, ¿a quién? A este de acá. A B. A B. Entonces, voy a colocar aquí B. Así. Entonces, se acaba de hacer. Por fórmula, pues. Otra vez explico. Mira, fíjate aquí. Fíjate aquí. Mira, mira, mira. Mira, fíjate. Es este valor dividido entre dos. Este valor dividido entre dos. Ese valor dividido. Ya, ya, ya. No me voy, ya, no me voy, ya, ya. Entonces. Claro. Ahora, mira. Aquí el valor, el valor es B. Pero según la fórmula, tiene que ser dividido entre. Oh. Ah, ya, ya te diste cuenta. Ya. Ajá. Siempre el que está afuera, hijita. Siempre esto se divide entre dos. Esto se divide entre dos. Eso se divide entre dos. Eso. Eso. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver si está afuera. Porque aquí está dividiendo y tiene que pasar a multiplicar. Mira, ve. Aquí va a ser treinta y seis por dos. Casi digo treinta y seis. Treinta y seis por dos. Ya. ¿A qué es igual esa multiplicación? Dos por seis, doce, llevo uno. Dos por tres, seis, más uno, siete. Ahora sí. Entonces, ve, sale setenta y dos. Esa es la respuesta. Ok. Ya, 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 ya. Copia, no me hagas broma. Copia, copia. Gracias. Ya. Miren, miren. Aquí hay una partecita que está indicando. Escucha, por favorcito. Mira, escúchame. Dice, medida, aquí hay una figurita que parece una ceja. Pero esa ceja está diciendo AMB. Y el AMB es lo que estoy pintando. Esto que estoy pintando es el AMB. Ya, sí, sí, sí. Ya. Ahora. Muy bien, papito. Ya. Ahora, a ese AMB le voy a poner una letra. En este caso, a ver, la letra X le voy a poner. ¿Está bien? Ok. Ok. Ya. Según la fórmula, escúchame, lo que voy a pintar aquí. Escucha, por favor, ah, atiéndeme. Lo que voy a pintar aquí. ¿Cuánto vale? Ya. Ese que vale 42 lo voy a colocar aquí. ¿Cuarenta y dos? Ya. Según la fórmula, ese 42 va a ser igual a la mitad de quién? De X. Ahora sí estás aprendiendo. Muy bien. ¿Y el 2 cómo va a pasar? Ah, ya. Aquí va a ser 42 por 2. 84. Y esa es la respuesta. Ya. Para indicar la multiplicación, hijito. Para que no se equivoque con la letra X. Ya. Ahí nomás la... Escuchen acá. Miren. Lo que voy a pintar es un ángulo central. Voy a pintar para que te des cuenta. Mira, mira. Mira, mira. Este ángulo que estoy pintando... Es un ángulo que está al centro. Es un ángulo que está al centro. ¿Estamos bien? Ahora, pon la fórmula cuando está al centro. Es igual a esto. Dime, hijo. Dime. Claro. Un ángulo central escrito. Ahora, hijito. Ey. Cuando es central es igual a lo que estoy pintando. O sea que si aquí está el ángulo yo le llamo... Parece un platillo volador. Yo le llamo platillo volador. Entonces, H. Aquí también, H. No, no, no. Ya. Entonces, escúchame. A ver, amigo Guillermo. Siéntate. Esto que estoy pintando... Es igual a platillo volador. Ahora. Me está pidiendo hallar el valor de esto. ¿Ok? Voy a hallar con el otro ángulo. Si te das cuenta, el otro ángulo que voy a pintar... Ya no es un ángulo que está al centro. Ahora, ¿cómo es? Ángulo. Ángulo inscrito. Según la fórmula, ese ángulo inscrito que lo voy a escribir ahorita... Sí. Señor Barriga... Es igual a la mitad de quién, según fórmula. De platillo volador. Listo. Este 2, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces, aquí va a ser 70 por 2, que es igual a platillo volador. Bueno, 70 por 2. 140. Esa es la respuesta. Ves que sí sabes. Te felicito. Te felicito. Bien. Vamos con los ejercicios de tarea. A ver. Dice aquí. Hay el valor del diámetro. El diámetro es... Claro. La suma... De 12 más 12. 24KM. Que es igual a 24... Sí, sí. ¿Ya? Centímetros. Ya. Ahí no va la broma. A ver. ¿Qué tipo de ángulo es el que está... Ya. Pero miren el dibujito. Y cuando está el ángulo aquí, ¿qué tipo de ángulo es? Central. Entonces, ¿cuál es la fórmula del ángulo central? Es igual a B. Muy bien. 95 es igual a B. Y esa ya es la respuesta. Porque es ángulo central. Porque es ángulo central. No, no. A ver. En el ejercicio 3. Mira. A ver, amigo panel. Siéntate, por favor. ¿Qué tipo de ángulo es? Mira las fórmulas. Ya. La fórmula es... Este ángulo que estoy... Que vale 27. Es igual... A todo este ángulo... Que voy a poner una letra... Entre 2. ¿Estamos bien? 2, ¿cómo va a pasar? Ya. Entonces, aquí va a ser 27 por 2. Ya. A ver. Vamos a ir. 2 por 7, 14. 14. 54. Esa es la respuesta. Ya. No estoy jugando, hijita. No estoy jugando. Estoy jugando. Ya. Yo también. Muy bien, tesorito. Muy bien. Ya. A ver, un favorcito, hijitos lindos, preciosos. Aquí está hablando de radio. Si ustedes miran el dibujito que han pegado. Ya. A ver. Míralo, míralo que has pegado. ¿Y qué es el radio? Es la mitad de aquí donde estoy pintando. Eso que estoy pintando es radio. O sea, que vale 8. Claro. Se divide entre dos. Porque lo que estoy pintando, hijita, ¿cómo está lo que estoy pintando? Ya es 8. Claro, es la mitad de 16. Entonces, el radio va a ser 16 entre 2. ¿Y cuánto es? 8 centímetros. 8 centímetros. Esa es la respuesta. Ya. Ya. No, no estoy hablando. Bien. A ver. Vamos a interpretar, queridos niños, lo que aquí dice. Por favor, mire. Ya. Mira lo que dice acá. Atiende, Julquito, por favor. Mira, mira, mira. Eh, eh, eh. Deja de hablar. El arco M, eh, A, B, que es el que estoy pintando. No, acá da un valor. Ese arco que estoy pintando va al 84 y vamos a colocar su valor. O sea, que esto vale 84. ¿Está bien? Sí. Ya. ¿Cuál de las dos fórmulas vamos a utilizar? Míralo bien el dibujo. Ángulo inscrito. Ya. Este ángulo B va a ser igual a qué ángulo entre dos. A 84. Muy bien. En este caso es una división. ¿Cuánto será? 42. Tú sí sabes. A todos les has ganado. Y esa es la respuesta. Sí. Dime, dime. Ya, a la misita, Ángela, 10, hijita, por favor, ¿ya? A ver. Observamos las fórmulas, hijitos lindos. ¿Cuál de las dos fórmulas vamos a usar? Central. Muy bien. Tú sí sabes. Ya. Este cuadradito, noventa, noventa. Ya. Como es central, es igual, mira, ve. O sea que B es igual a noventa grados. Y esa es nada más ya la respuesta. Ya. Fácilísimo, ¿verdad? Sí. Ya, copia. Mira, ve. Escucha. Ey, ey, ey. Deja de jugar. Mira aquí. Ya. Lo que estoy pintando. Lo que estoy pintando, hijitos. Eso no es la mitad. Sí. Correcto. Porque es la mitad. Ya, ya. Ahí no más la broma. Ahí no más la broma. Ahí no más la broma. Ya. Ahora. Ey, ey. Lo voy a repasar de otro color lo que necesito. Escúchame. Marrón. A ver, marrón ya. Marrón, marrón. Mira, mira. Esto que estoy pasando de marrón, ¿cuánto vale? No. Ciento ochenta. Ciento ochenta. A ver, otra vez. Otra vez. Lo voy a pintar de marrón. Mira bien, mira bien. No te hagas aloca. Mira, mira, mira. Esto que estoy pintando de marrón. ¿Cuánto vale? Ah, ya. Ok. Ahora escúchame. Yo necesito hallar esta parte de rojo que voy a pintar. Escúchame, por favor. Escúchame. Esta parte rojito que voy a pintar necesito hallar. ¿Cómo voy a hallar? Mira, con lo que acabamos de aprender ahorita. Escúchame, por favor. Escúchame. Un ratito. Muy bien, princesa. Ya. A ver, a ver. Ey, 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 ey. ¿Cómo voy a hallar? Restando. Ciento ochenta menos. Ciento ochenta. Setenta y cinco. Presta aquí diez. Queda siete. Diez menos cinco. Cinco. Cero. Uno. Ya. O sea, esto que acabo de pintar vale ciento. Cinco. Cinco. ¿Estamos bien? Ahora. Ahora. Pide hallar este ángulo. Mira la fórmula. ¿Qué tipo de ángulo es? Mira tus fórmulas. Sí. Central. Cuando es central, ¿cómo es? Sonar. Mira la fórmula. Sí. Es igual. Entonces, alfa va a ser igual a quién? Ah. A ciento cinco. Y ya es la respuesta. Ya es la respuesta. Ya es la respuesta. Ya. Copia, calladito. A ver, del gráfico calcula A. Escúchame. Ey. Aquí hay un detalle que hay que darnos cuenta. Primero. A ver, hijito. Deja de hablar, por favor. Deja de hablar. Deja de hablar, por favor. Voy a pintar A. Mira, mira. Lo que voy a pintar es A. Mira, mira. Abre tu ojito lindo y mira. A esto de esto. Todo lo que estoy pintando es A. Eso es lo que me pide A. A. Ahora, a ver. ¿Quién se da cuenta cuánto vale esto de aquí? Ciento veinte. Tú sí sabes, para encontrar la respuesta a lo que acaba de decir su compañero, sería trescientos sesenta, que es toda la vuelta, menos, menos ciento veinte. Cero, cuatro, doscientos cuarenta. Entonces, aquí, ha pasado un fantasma corriendo. ¿Quién habrá sido? A va a ser igual a doscientos cuarenta. Y esa es la respuesta. ¡Ey! Hijito lindo. Aquí está hablando la palabra diámetro. ¿Cuánto? Correcto. Diámetro es a esta distancia y sumaríamos, o sea, veintiocho. Sumaríamos catorce más catorce. El diámetro será lo que están diciendo. Catorce más catorce, que es veintiocho. Esa es la respuesta. Así de otro. Ya. Copia, amigo. Cuando es central, es igual. Cuando es central, es igual. Entonces, hijita, deja de hablar. Deja de hablar, amiga. Deja de hablar. Entonces, cuando es central, hijito, vamos a decir que este arco que vale a, va a ser igual a quién? A ochenta y seis. O sea, alfa igual a ochenta y seis. Y esa ya es la respuesta. Esa ya es la respuesta. A ver, hijita. Mira, estoy poniendo como un loco. A ver. Ya. A ver, hijito. Vamos acá. ¿Cómo vas en cuarto? Acá vamos aquí. Acá vamos aquí. Acá vamos aquí. Ya. Vamos, amiguitos. Atentos. Ya. El cuadradito. ¿Cuánto vale? Noventa. Ya. Ahora, el ángulo es central o escrito. Y entonces, B igual a noventa. Y esa es la respuesta. Ya. ¿Cuál es? Pedíme, papá. Dime, dime. ¿Cuál es? Mi escrito. No, pero explícame la formulita, hijito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver, ayúdale, Ceballos. ¿Cómo sería la fórmula? Ya. José, ayúdale, José. Correcto, José. Muy bien, José. Excelente. Siéntate, panes. Mira, lo que ha dicho Josecito. Bueno, este ángulo, ¿cuánto vale? Cuarenta y dos. Ya. Va a ser igual a la mitad de quién? Alfa. Alfa entre dos. Este dos, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. La respuesta sería ochenta y cuatro. No, el director acaba de hablar. Ya no vengas, ya no vengas, ya no vengas. La respuesta sería ochenta y cuatro. Esa es la respuesta. Copia, copia. Ya. 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 Mira, acá hay un dibujito, medidas del arco PQ. Es lo que voy a pintar. Esto que estoy pintando es lo que me pide allá. Entonces, voy a colocarle una letra. Muy bien, tú has dicho. X. Es ángulo escrito. Ya. ¿Cómo aplico la fórmula? Ya, ya. A ver, a ver. Vamos, Fabricio. Muy bien, muy bien, Fabricio. Treinta y cuatro igual. X entre dos. ¿Qué pasa? Pasa multiplicando. Ya, dos por cuatro, ocho. Dos por tres, seis. Entonces, la respuesta es sesenta y ocho. Ok. Esa es la respuesta. Atentos, amiguitos. Muy bien lo que han dicho este compañero Renata. Excelente. A ver. Aquí te está pidiendo el radio. Aquí te está pidiendo el radio. Radio es la mitad. Esto que estoy pintando es radio. Dime, dime. radio va a ser igual a dieciocho entre dos, que es igual a nueve. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Por eso es inscrito. No se indica. Muy bien. Ya. A ver, vamos a colocar aquí su valor. Atiendan, por favor. Atiendan. Aquí dice el arco de F a G setenta y ocho. Voy a pintar este. Este que estoy pintando, ¿cuánto vale? Setenta y ocho. Setenta y ocho. Muy bien. Y por la fórmula. A ver, ¿cómo aplico la fórmula? Dividiendo este ángulo platillo volador. Muy bien, tesorito. Va a ser igual a setenta y ocho entre dos. Ya. ¿Cuánto es? Treinta y nueve es esa división. Treinta y nueve. ¿Ya? Ya. Esa es la respuesta. Copien, copien. Ya. A ver, hijito lindo. Atiende, por favor. Aquí, ¿ah? Mira. Este es el ángulo inscrito. Ya han aprendido la fórmula. Este ángulo va a dividir a B entre dos. ¿Estamos bien? Dos, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Entonces, aquí va a ser treinta y ocho por dos. ¿Y a qué es igual esa multiplicación? Dos por ocho, dieciséis. Llevo uno. Dos por tres, seis. Setenta y seis. Ahorita va a cerrar la cortina. Dime, Diego. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Aquí, atienda. Mira. Dice. Siendo el gráfico, una circunferencia calcula el arco PBQ. Mira. Aquí nos está diciendo algo interesante, ¿ah? Vamos a calcular esto que estoy pintando. Ya. Entonces, esto que estoy pintando va a ser X. ¿Ya? Ahora, escucha, mijito lindo, precioso. Necesito saber este valor de rojito. No, no, porque no es central. Si fuera central, sí valía treinta y cuatro. Pero. ¿Cuál es la fórmula? Claro, voy a colocar A. Entonces, la fórmula sería el ángulo treinta y cuatro igual a la mitad de A. ¿Está bien? ¿Cómo va a pasar el número dos? Multiplicando. ¿Cuánto es esa multiplicación? Muy bien, hijita linda. Setenta y ocho. A ver, notita. Dos por cuatro. Sesenta. Disculpa, el teacher ha hecho broma. Sesenta y ocho. Ya. Ahora, o sea que esta parte de rojo que he pintado vale sesenta y ocho. ¿Cómo hago para encontrar X? No. ¿Cómo hago? No. Igual. No. Ya, resto. ¿Qué resto, Ibi? Andrea, ¿qué resto? No. Ya, vamos. No. Trescientos sesenta menos sesenta y ocho. Eso sí es un mérito. Trae tu agenda, hijita. Eso sí es un mérito. Ya. Ahí sí. Ya. Aquí presta. Diez menos ocho, dos. Presta. Quince. Aquí queda dos. Quince menos seis, nueve. Doscientos noventa y ocho, noventa y dos. Eso vale X. ¿Por qué trescientos sesenta, hijitos? Ya. A ver, amigo, frío. Frío, digo, vamos a continuar. Ya. A ver, observen aquí, hijitos lindos. Como este es ángulo central, lo que estoy pintando vale también X. Repito, como es ángulo central, lo que estoy pintando también vale X. El setenta y seis no es central, es inscrito. Como es inscrito, aquí sería. Igual. Setenta y seis va a ser igual. X entre dos. Y este dos pasaría a multi. Dos por seis, dos. Se llevó uno. Dos por seis, catorce, quince. Entonces, X valdría a ciento cincuenta y dos. Y esa sí es la respuesta. Ah, ya. A ver, hijito lindo, precioso. Aquí me está diciendo un, este, la frecuencia. A ver, a ver. Anda nomás, anda rápido. Aquí sería la suma que es ocho. Aquí dice seis. Vamos a pintar seis acá. Uno, dos, tres, cuatro. El palito cinco. Seis. ¿Cuánto hay aquí? Nueve. Aquí vamos a contar tres. Ya. Hasta ahí, hijitos, porque ahí te voy a dibujar. Vamos a dibujar. Qué fácil. Sí, sí. No, vamos a dibujar, dice, un gráfico poligonal. Ahorita te voy a explicar, ¿ya? Ahorita te voy a explicar cómo es el gráfico poligonal. Copia, copia. Vamos, por favor. Ok. Anda, vuelve rápido. Entonces, vamos a colocar aquí lo siguiente en el dibujo. A ver, a ver. Ya hemos hablado, ¿ah? Aquí en el dibujo vamos a colocar lo siguiente. Atiendan, por favor. Atiendan. Ya, señorita, deja de jugar. No, no, no. Anda nada más. Anda, señor. Ya, a ver. Voy a colocar acá una línea. La letra S que signifique suspenso. Voy a colocar otra línea. La letra T que signifique terror. ¿Qué más hay? Comedia. Comedia. Drama, ya. Esos son los tipos de películas. Ya. Ahora, aquí al otro lado vamos a colocar valores numéricos. A ver, ¿cuál es el menor valor en la frecuencia de gráfico que han hecho? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Tres. ¿El máximo? A ver. ¿El máximo es? ¿Cuánto? Nueve. Nueve. Ya. Entonces, escúchame. Aquí se va a colocar así, hijito. Escúchame. A ver. Voy a colocar así. Este que sea dos. Cuatro. Este que sea cuatro. Seis. Seis. Y ocho. Ocho. Y diez. ¿Cuánto? Porque ahorita vamos a tener que utilizar para dibujar. Escúchame, hijita. Suspenso, ¿hasta cuánto tiene? Seis. Entonces, suspenso, lo vamos a hacer el puntito en seis. Aquí, ¿ve? Suspenso, seis. Ya. Terror. Al medio del cuatro y el dos. Aquí, terror. Achá. Comedia. Comedia. Al medio de ocho y diez. Ahí es. Comedia. Diez. Ah, no. Drama. Ocho. Ocho. Drama es ocho. Aquí. Ay, ay, ay. Perdón, perdón. Aquí, aquí. Casi malogro. Ya. Ahora. Tiene que aparecerse a un cerro. O sea que acá lo tengo que colocar las líneas. Ya un ratito atiendan, por favor. Y ahorita ustedes van a terminar de copiar. No preocupéis. No preocupéis. Muy bien, tesorito. Ya. Mira, mira. No, no, no sé, no sé, no sé. Siéntate. A ver, aquí, mira. Ahí lo hago. Aquí también voy a hacer. Ay, qué miedo, qué miedo. Este se ha movido. A ver, a ver. No estoy jugando, hijito. No estoy jugando. Aquí también lo hago. Mira, ve. ¿Estamos bien? Aquí. ¿Qué estoy haciendo? Uniendo los puntos. Ya, ya. Ahí está. Entonces, eso es el gráfico poligonal. Claro. Ha subido, pero no baja. Ya. Copien bonito, con paciencia. No, no sé, hijito. No sé. No, no.